Bien, así es, Iván, antes de realizar ese viaje al interior del país, muchos panameños han preferido primero visitar una iglesia exactamente para pedirle al Señor que obviamente pues les vaya bien en su recorrido y también pues continuar en los próximos meses como hasta ahora les ha ido. Igualmente hemos conversado con algunos de estos panameños quienes nos han comentado parte de su sentir en esta época de Semana Santa, enviando un mensaje a aquellos panameños que también pues se encuentran en la ciudad de Panamá y que se dirigen para esta época al interior del país y sobre todo haciendo énfasis en el tema de la inseguridad en Panamá. Vamos a escuchar qué fue lo que dijeron. Mucho paz, mucho amor y mucha fe en Dios, que Él es el único que lo puede todo. Bueno, que tengan mucha reflexión, es importante eso. La inseguridad, demasiada soberbia hay en esto y demasiada maldad. Necesitamos más sencillez, más humildad, más creencia y más fe en el Señor. Bien, es parte de las reacciones de varios panameños esta vez en la iglesia San José, ubicada en el casco antiguo en donde varios panameños pues se dieron cita desde muy temprano allí para dar sus plegarias, igualmente para un momento de reflexión. para seguir su recorrido durante toda la semana y ahora para estos días de Semana Santa. Es el panorama, más adelante otros detalles también de lo que ha ocurrido un día como hoy cuando cientos de panameños se van a conmemorar la época de Semana Santa. Así es. Gracias. 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 Gracias.